En este video vamos a platicar sobre beneficios potenciales de beber té verde. ¿Puede ayudarte a vivir más? ¿Disminuye el riesgo de contraer Alzheimer? ¿Sirve para bajar de peso? ¿Tiene propiedades anticancerígenas? Y finalmente, yo misma he tenido la confusión sobre si el té contiene o no cafeína y me gustaría aclararla. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Esta bebida contiene muchos polifenoles que son antioxidantes. Eso en general es algo positivo para nuestra salud. El tipo particular que abunda aquí son los catechines. Bueno, en realidad así se llaman en inglés y esa no es la pronunciación correcta, pero me suena a cachetines y se me quedó grabado así. En español son catequinas. Particularmente hay un cachetón, cachetín, catechin. Una catequina muy famosa. La más abundante en el té verde y quizás la más difícil de pronunciar. La epigalocatequina 3-galato que se abrevia EGCG. Por facilidad, así le vamos a decir de aquí en adelante. Quizás te suene esta abreviatura porque inclusive hay suplementos de EGCG. No los estoy recomendando, solo aviso que existen. Ya hemos platicado sobre los inconvenientes de los suplementos en general. Otra sustancia que contiene el té verde y que en distintos estudios aparece por sus potenciales efectos benéficos en el cerebro es la L-teanina. Este es un aminoácido. Recuerda que los aminoácidos son muy útiles porque nos ayudan a construir proteínas y las proteínas nos ayudan a construir tejidos, por ejemplo los de los músculos. Además de este aminoácido, contiene de un 15 a un 20% de otros aminoácidos. También contiene yodo, flúor, fósforo, trazas de magnesio, cromo, manganeso, calcio, cobre, zinc, hierro, selenio, cobalto sódico o níquel, vitaminas B2, B3, C, E y trazas de vitamina K. La vitamina A solo se encuentra en el matcha. Y sí, contiene cafeína, aunque de esto te voy a hablar hasta el final. Las cachetinas, digo las catequinas, se han asociado además con propiedades antimicrobiales, antivirales e hipotensivas, o sea que ayudan a regular la presión. Específicamente el EGCG se ha asociado en algunos estudios con efectos protectores ante enfermedades neurodegenerativas, así como efectos anticancerígenos, antiinflamatorios, anticolagenasa, esto significa que ayudan a nuestra piel, antifibrosis, lo cual podría ser útil en el caso de algunos padecimientos. Es posible que también ayude a la formación de vasos sanguíneos. Pero vamos revisando algunos de estos puntos de manera específica. Beneficios anticancerígenos. Cabe aclarar que, aunque distinta literatura sugiere que existe este beneficio, no hay certeza. La evidencia es contradictoria. Una posibilidad es que, para que este efecto ocurra, se requieren dosis mucho mayores que las que se consumiría típicamente. Y para hablar de que hay una aplicación clínica, todavía se necesita estudiar mucho más el tema, porque, entre otras razones, como platicamos en el video sobre cómo funcionan los medicamentos, hay sustancias que ingerimos que pueden interactuar, potenciando o disminuyendo el efecto de los medicamentos. Y la interacción entre distintos medicamentos y las sustancias contenidas en el té verde todavía no es tan clara. Aprovecho este punto para recordarte que en el video sobre medicamentos herbales, encontramos un artículo en donde se menciona que se han identificado posibles relaciones entre el abuso del consumo del té verde, o específicamente algunas sustancias que contiene, con casos reportados de daños hepáticos. Así que, aunque en papel se cree que puede tener propiedades anticancerígenas, no es una cura, no sustituye tratamientos con evidencia científica y, como todo, se debe consumir con moderación. En el tema de los posibles daños al hígado, la Oficina de Suplementos Dietéticos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos sugiere que los extractos de té verde no se tomen con el estómago vacío. Por cierto, ¿cómo se llama el té que columpia a otro té? La telaraña, porque como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. El té verde y el cerebro En esta revisión de estudios, la conclusión de los autores sugiere que el té verde o algunos de sus componentes puede ayudar a reducir la ansiedad, tiene beneficios cognitivos en memoria y atención, e inclusive se ha observado en resonancia magnética funcional que parece ayudar a la activación de la memoria de trabajo. Para ser más claros, ya cuando revisas a detalle los estudios, en muchos casos no se probó con la ingesta de té verde como tal, sino con la ingesta conjunta o separada de EGCG, L-teanina y o cafeína. Aquí puse particular atención cuando leí el tema de la ansiedad porque el té verde contiene cafeína, que como vimos en este otro video, tiene el potencial de alterar a algunas personas. En pruebas en donde a los participantes se dio a ingerir EGCG o una combinación de EGCG y L-teanina, las personas sí reportaron en general sentirse más relajadas e inclusive la presión arterial se midió disminuida. Hay otro estudio en donde se ingirió L-teanina con cafeína y ahí los participantes reportaron sentirse más alerta. Ahora mi duda es, ¿qué sucederá con aquellos de nosotros a quienes la cafeína nos pone temblorosos? Si encontramos un buen té verde descafeinado comercial. Hablando de otros efectos potenciales en el cerebro, en este estudio participaron más de 5.000 personas. Los resultados sugieren que el té verde se relaciona con un descenso de un 64% de probabilidad de deterioro cognitivo en adultos de mediana y avanzada edad. Este estudio sugiere que el té verde puede ayudar a disminuir el riesgo de sufrir Alzheimer. Pero otra vez, no hay que exagerar. En este otro estudio literalmente se sugiere que beber más de 6 tazas al día de té verde en realidad termina aumentando el riesgo. ¿El té verde puede ayudarte a vivir más? En este estudio se siguió por 17 años a más de 300.000 personas en Japón. Identificaron que entre las personas que consumían 5 tazas de té verde al día o más, hubo menos decesos por diversas causas que entre las personas que bebían menos de una taza al día. Aquí se asocia el té verde con una posible protección a enfermedades cardiovasculares. Este otro estudio se siguió por 18 años a más de 40.000 personas en Japón que particularmente habían sufrido un accidente cerebrovascular. Coinciden en que quienes bebían entre 5 o 6 tazas al día de té verde, después de dicho accidente, disminuyeron el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esto me hace pensar que 5 o 6 tazas al día es probablemente el máximo razonable, aunque a mí eso ya me parece mucho té verde. ¿Puede el té verde ayudarte a quemar grasa? Esta revisión de varios estudios sugiere que en el corto plazo puede haber un efecto metabólico positivo cuando haces ejercicio de intensidad moderada si eres una persona que tiende a ser poco activa. El consumo regular por un periodo de 8 a 10 semanas puede ayudar justo cuando haces ejercicio de intensidad moderada. El punto, para ser claros, es que sí podría ser útil, pero no por sí solo. El té verde ayuda si haces ejercicio. Por su parte, la Oficina de Suplementos Dietéticos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos dice que analizando los datos de diferentes estudios, hablando específicamente de extractos de té que incluyen cachetinas, digo, catequinas, incluyendo el famoso EGCG, el efecto en el tema del peso probablemente sea mínimo. Así que no, no hay que esperar milagros. ¿Sabes cuál es el té más emocional? El terror. Finalmente, ¿el té contiene cafeína? La respuesta corta es que sí, pero te cuento. Pienso que hay dos posibles fuentes de confusión en este tema. La primera es que a veces le decimos té a cosas que no lo son, aparte del terror. Por ejemplo, le decimos té de limón, té de manzanilla, té de hojas de guayaba, pero todas esas son infusiones. Infusionar. Acción de mezclar un líquido hirviendo, como leche o agua, con sustancias aromáticas, especias o hierbas para que adquiera el aroma de estas. Puedes infusionar flores de manzanilla. Puedes infusionar hojas de guayaba. Y entre muchas otras cosas, puedes infusionar hojas secas del árbol del té. Y en este último caso, si la infusión es de hojas del árbol de té, efectivamente tienes un té. El té es un tipo de infusión, pero no todas las infusiones son un tipo de té. Las infusiones de manzanilla, limón, guayaba, etc. no contienen cafeína. La cafeína aparece en las infusiones de las hojas del árbol de té específicamente. La segunda confusión viene de la molécula y su nombre en sí. Recuerdo que hace mucho tiempo leí que el té contiene teína, mientras que el café contiene cafeína. Aparentemente, el origen de este asunto es que la primera sustancia que aisló Friedlich Ferdinand Runha en 1819 fue la cafeína a partir del café. Años después, él mismo aisló la teína a partir del té. A cada molécula le puso el nombre acorde a su origen, pero en ese momento él no sabía que las dos moléculas son exactamente la misma. Entonces sí, el té contiene cafeína como el café. O si eres fan del té, supongo que puedes decir que el café contiene teína igual que el té. Pero no garantizo que la gente no te vea raro si dices eso públicamente. Por otro lado, hay quienes dicen que el café les altera más y los despierta más que el té. La razón por la que posiblemente eso suceda es que en general el café contiene más cafeína. Digo en general porque hay muchas preparaciones tanto de tez como de cafés. Pero podríamos decir que de mayor a menor concentración de cafeína está el café, luego el té negro y finalmente el té verde. No sé si este tema te parece interesante. Si el video llega a 5 mil reproducciones, entonces hago el análisis del té negro. Si tienes una mezcla favorita de té que recomiendes probar, déjala en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.